de nuestro país Venezuela hablemos de lo que está aconteciendo en estos momentos hablemos de que ya lo que en un momento dijo Iris Varela se lo tomaron muy personal y ya lo están haciendo y ya hemos visto varias imágenes y grabaciones de lo que están haciendo estos personajes adeptos al ilegítimo y a todo su grupo pero antes demos inicio ¿Qué está pasando en Venezuela y ahora lo vemos? Ahora comentan al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros, ahora damos inicio Sin más que decir te invito a que compartas, multipliques la información y la extiendas que la mejor noticia es con nosotros con Ventana al Mundo 24 horas y es que en las últimas horas han divulgado un video de intento de invasion por parte de Colec en un apartamento del edificio Adamir en la campiña en Caracas y es lo que vamos a ver a continuación, escuchemos bien todo esto Bueno y ahí lo que escuchábamos y lo que veíamos las imágenes las imágenes que montamos de lo que estaban haciendo en este determinado lugar que ya les di la ubicación en Altamira en la campiña Caracas es lo que está haciendo y esto es definitivamente por qué y es aquí donde nosotros le vamos a decir por qué porque un cierto personaje llamado Iris Varela pidió y no se lo pidió aunque no se ha aceptado todavía aunque sabemos que lo van a aceptar y es ahora donde comienza la cacería ya están haciendo lo que ellos quieren estos personajes que son de lo último y escúchenme bien que son marginales por colocarlo en ese término que sólo quieren tomar lo que no es de ellos porque un determinado grupo que ellos mismos dieron la orden para enviarlos para que tomaran las cosas que no eran de ellos y eso es lo que pasa en Venezuela constantemente esto no es un secreto pero ya empezaron y ya dieron inicio es inconcebible pensar que alguien y esto es un pensamiento que yo leía hoy en la mañana y leíamos ayer también se me había pasado por alto decírselos es inconcebible pensar que el nivel de libertad de expresión está siendo tan subyugado que cómo es posible que tanto Dios dado cabello tanto el burro que está sentado en Miraflores tanto Iris Valera tanto los allegados a todo este círculo de marginales llamados chavistas maduristas todo este círculo puedan tener libremente medios como lo es los tweets mientras el gran patriota que está luchando por una gran verdad que está luchando por un gran momento histórico se lo quitan y le subyugan su libertad eso es inconcebible y eso es lo que yo quiero llevarles a ustedes en este momento cómo se puede vivir en un mundo donde se le da la potestad de la palabra a ciertos personajes que son buscados por la DEA que son buscados por la Corte Penal Internacional que son buscados por la ONU pero a alguien que está haciendo las cosas bien y que ha salido a desmentir y que ha salido a hablar a él si le frenan porque saben que hay algo detrás de todo esto y se están manejando fuerzas mayores de las que nosotros pensamos por eso yo en este momento solo te dejo así y ya empezó esto ya empezó ahora a cuidar los que dejamos en nuestra Venezuela casas, apartamentos terrenos lotes como le quieras decir hay que empezarlos a cuidar y muy pendientes porque estos personajes dirigidos porque ahora como no hay libertad en ese sentido y no hay poderes independientes esto es lo que pasa en un país dirigido por unos personajes delincuentes como son todos ellos comparte multiplica extiende y hasta una próxima